¿Cuáles cambios culturales quisieras ver en tu ciudad? Expresa tu voz. El 46% de los homicidios en este año fueron motivados por una riña. ¿Cuál comportamiento influye más en el bienestar de todos? Prioriza. Las mujeres dominicanas corren más riesgos de ser víctimas de violencia en su domicilio y a manos de su pareja sentimental. ¿Por cuál estás dispuesto a asumir tu compromiso ciudadano? Actúa. 11 personas mueren cada día en un accidente de tránsito en República Dominicana. A partir de este lunes, 27 de abril, tienes la oportunidad de convertir tu voz y tu compromiso en una herramienta de cambio para reducir estas conductas y situaciones que nos ponen en peligro a todos. Ponemos en tus manos la oportunidad de decidir cuáles costumbres y actitudes negativas afectan más tu bienestar y la convivencia en tu comunidad. Anímate. Decide. Es hora de construir juntos el país que todos queremos y merecemos. Visita www.culturaciudadana.gov.do Vota en nuestros puntos de priorización ciudadana.